Las casas típicas de Coctepec. Unas picadas y un chile relleno. En ese residuo son $20 pesos. No, $25 pesos. ¿Qué hay aquí? Ya hay Minimi. Servicios Coloniales de Coctepec. La Iglesia de Coctepec. La Iglesia de Coctepec. Tiene que hacer catatrales porque ya es... Ya es... ¡Adi! ¡Adi! La Iglesia de Coctepec. 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 Gracias por ver el video.